Buenas seguidores a todos, hoy es un día de despedida de uno de los grandes y antiguos jueces del timbrado original, este vídeo va dedicado al señor Alejandro Cuevas, juez de timbrado original, que para el canso esté, tal vez que ha fallecido. Nada, quedan los recuerdos, es gente que conoces, lo admiraba mucho, ha sido justo, una gran persona, gran juez, me han juiciado muchos pájaros, ha sido un juez muy justo, para mí, de los antiguos, de los mejores, quedan todavía jueces antiguos, entonces, bueno, pues el vídeo, desde aquí le quiero dar mi máximo pensamiento a todos los familiares, y hemos perdido en el mundo de la canaricultura uno de nuestros jueces antiguos, al cual yo respetaba mucho como juez, uno de los mejores jueces, y admiraba, ¿no?, pero bueno, en la vida ya sabéis que es así, el camino, el camino se termina, ¿vale?, y este vídeo se lo dedico con todo mi corazón, se lo dedico a él, que para descanse este, señores, eh, aquí, como veis, eh, hoy les he puesto, bueno, yo les pongo la verdura de vez en cuando, ¿vale?, tenía, siempre les pongo, que nunca lo he dicho en el vídeo, estos finos, para que no se piquen, les pongo estos finos, y tenía un jamón blando, y le he puesto jamón, porque está un poco blando, bueno, os voy a enseñar, ¿vale?, esto, como a lo largo del camino, es un jamón casero, además, que no es malo, es un jamón casero, pero como no me lo como, no, está un poco tierno, bueno, pues se lo, veis como lo pican, se lo pongo a los pajarines, de toda la vida, ¿vale?, esto me lo dijo alguien más, he conocido tanta gente, en tantos años, que le ponía estos tiros de jamón, para que no se piquen, y es una cosa que nunca os he dicho, porque tampoco, tampoco una cosa necesaria, ¿vale?, se lo he puesto, simplemente, porque, porque lo tenía, porque lo tenía, ahí, y llevo el jamón ahí, ya más de medio año, y no me lo como, se está poniendo medio, medio blando, medio yo que sé, y a los pajarillos se lo pongo, y se lo comen, ya sabéis, los pajaros se comen todo, ¿vale?, yo le he puesto siempre tocino de jamón, con toda la vida, ¿verdad?, que son cosas que, bueno, como si le ponen, como si le ponen otra cosa, ¿vale?, señores, entonces, eh, el vídeo de hoy, va dedicado a este gran juez, que hemos perdido, ¿vale?, nos quedan sus recuerdos, ha sido gran juez, ha sido justo, para mí, han juiciado, los pájaros que me han hecho a lo largo, a lo largo de los años que llevo compitiendo, que son muchos, han sido muy bien juiciados, muy justo, con sus notas, eh, también, darme, me puedo dar, eh, la satisfacción, digamos, de una palabra, de que ha estado en mi casa, hace muchos años, él y otro señor, el cual vive, no puedo decir nombres, y grandes personas, los dos, puedo darme, pues, eso te queda en la vida, lo que te llevas, aquel día estuvimos, almorzando, torres millos, tesorio, ¿vale?, en mi casa, entonces, te queda, digamos, pues, eso es lo que nos llevamos, lo que disfrutamos, y lo que, lo que disfrutamos, y lo que vivimos, ¿vale?, lo demás, eh, ya saben todos, que del polvo nacimos, y del polvo nos convertimos, ¿vale?, eh, aquí, hoy ha sido sábado, les he puesto, sobre todo, a todos los pollos, a todos los pollos, les he puesto jamón, a ellos lo que más les gusta es el tocino, a ver, no es que le pongáis jamón, yo le he puesto jamón, siempre le pongo tocino, ¿vale?, veis que, tiene muchos tocinos, yo, a ellos les gusta mucho esto, y además, que se lo comen, los animales, se comen todo, se comen la carne, se comen todo, vale, y lo tenía ahí, y se lo he colocado, también, eh, también os quiero comentar, para muchos de ustedes, que habéis comentado en el canal, o en el privado, ya no me acuerdo, de tanto que me escribéis, para educar los pájaros de los que subió, que me preguntáis que si para educar valen, que no valen, para educar, tienen que ser maestros en carne y hueso, si no, no tuviera yo aquí este jaulón, con un pájaro aquí en el medio, ¿entendéis?, para muchos de ustedes, que parecen, las Américas están descubiertas, ¿vale?, el pájaro original, copia, copia, con pájaros en carne y hueso, porque requiere una cierta de notas, según nuestro código, si no da todas las notas, los pájaros no tienen opción a treno, y se quedan cojos, que le faltan notas, me refiero, ¿vale?, por lo tanto, para la gente que habéis empezado en el canal ahora nuevos, que no habéis visto vídeos viejos, el pájaro nuestro, diferente al pájaro de floreo, es que el pájaro de floreo, si se puede educar con CD, ¿vale?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, porque el pájaro de floreo, le ponemos en el CD, cuatro cocleos buenos, y cuatro floreos guapos, y con que cojan dos de cada, los pájaros pueden tener opción a ser campeones, diferencia a nuestra planilla, nuestro código, es que si el pájaro nuestro, le falta alguna nota, sobre todo el cascabel, o timbres, o notas, o los piaus, se quedan cojos, que le llamamos, ¿qué es cojo?, pues que si un pájaro en cascabel le hace en raya, está cojo, ¿qué quiere decir?, que no tiene opción a premio nunca, ¿vale?, por lo tanto nuestros pájaros, como requieren rellenar toda la planilla, le pueden hacer raya en la campana, puede ganar el pájaro en campana, pero si hay otro, en desempate, con la campana, a la que desempatan, tiene opción a premio, el pájaro que ha rellenado la planilla, hay dos de 90, para los nuevos, para los viejos ya lo sabéis, estos vídeos míos van para los nuevos, hay dos pájaros, un ejemplo, esto es un ejemplo, hay dos pájaros de 90, si a uno le falta la campana, y al otro no, se le da premio, al que ha rellenado la planilla, aunque sean los dos de 90 puntos, si empatan, el desempate, es en timbres, el que más puntos tiene en timbres, es el que gana, ¿vale?, para los nuevos, a los que no sabéis, ¿vale?, puede haber dos pájaros, con la misma puntuación, pero si uno de ellos, no ha dado campana, campana, en el timbrado original, hay muchos pájaros, que no tienen campana, muchos, vamos a hablar, el 50%, 50% de un concurso, salen sin campanas, porque no dan campanas, ¿vale?, que valen los tres puntos, vale, pero si en la misma puntuación, hay un lote, de la misma puntuación, unos han dado campana, con el mismo punto, y otros no, le damos el premio, a los que, han rellenado, todas las notas, de la planilla, de lo que marca, el código del timbrado original, ¿vale?, para muchos de ustedes, hay otros, que me mandan, vídeos, no, un pájaro, no se compone, ni de un cascabel, de 10, ni de un profundo, de 12, un pájaro, se compone, aparte de, los giros, que le llamamos, entre cambio, de nota y nota, le llamamos, los giros enlaces, a lo que enlaza, una canción, uniforme, a la que cambia, el pájaro, de una nota a otra, entre giro y giro, que el pájaro, enlace, bien la canción, eso es muy importante, no se compone, un timbrado original, solamente, de, porque tenga un cascabel, de 10, como el que subí yo al canal, con eso, no ganamos señores, ganamos, con un pájaro, uniforme, con todos los puntos, con toda la planilla, completa, ¿vale?, no nos vale, un metálico de 8, ni un cascabel de 10, ni un profundo de 12, nos vale, todo, como ese cascabel, que está dando, porque ese pájaro, te modula el cascabel, no quiere decir, que va a ganar, tiene que dar todo, lo demás, ¿vale?, entonces, bueno, eh, señores, os quería enseñar un poquito, mira, bueno, aquí también le he puesto, como veis, a todos le he puesto, hoy le toca jamón, señores, hoy le hemos puesto jamón, porque es que era mi camarero, de no desperdiciarlo, mira que buen filete tiene, le hemos puesto jamón, porque yo le he puesto siempre tocino, con la vida, tocino, además, me lo ha dicho algún, algún criador veterano, igual, ni vive, es una de las cosas, que no sé quién me lo dijo, cuando empecé, y me dijo, ponle tocino, para que no se piquen, tocino de jamón, que vamos, que yo se lo he puesto a este, que estaba un poco grande, pero vale, yo me lo voy a comer, pero vamos, que nada de falta, repito, hay cosas que no son, hay cosas que no son necesarias, vale, hay cosas que no hay, yo le pongo esto, porque tengo esto, el que tenga un huerto, y tenga calabacín, pues calabacín, repito, los pájaros, con su mistura, su mistura, su agua, y su pasta, dos días en semana, es suficiente, vale, todo lo demás, pues, cuanto más verdura, y más cosas, bueno, no es que diga, que el pájaro, va a durar más, vale, el pájaro, la vida de un pájaro, como de una persona, hay pájaros, que duran, ocho o nueve años, y otros pájaros, con un año, se mueren, se ponen enfermos, se tocan el hígado, o le pasa cualquier cosa, se desregula, se desregula, digamos, el eje del pájaro, no asimilar los alimentos, y acaba produciendo su muerte, vale, hay muchos pájaros, que en las competiciones, en las competiciones, los sometemos, a mucho estrés, vale, ese estrés, ese estrés, que le sometemos a los pájaros, esos cambios, son cosas muy pequeñas, esos cambios, ese estrés, esos entrenamientos, que hacemos, son cosas, digamos, que excitamos, y estresamos, mucho, a los pájaros, vale, hay pájaros, que sufren, y quedan con estrés, acaban muriendo, algunos pájaros, vale, son cosas, que las, acarrean, a lo mejor, el mundo, de la competición, vale, de tapar, un pájaro, de un criador, a lo mejor, no compite, pues a lo mejor, dura más, o dura igual, tampoco, tampoco es eso, vale, pero, todos los movimientos, de los pájaros, todas las, el estrés, bueno, el estrés, tampoco es estrés, porque están preparados, para ello, no, son pájaros, de competición, y están preparados, para ello, pero hay muchas cosas, que entran, en los animales, pues como entran, en las personas, vale, personas que se mueren antes, y otras nos morimos después, a ver, que es algo un poco, vale, y hay muchas veces, que decimos, ay, que se me ha puesto, el pájaro enfermo, será que le echan, mucha verdura, será que le echan, mucha pasta, será que le echan, mucho, vitaminas, pues no, se ha puesto enfermo, simplemente, porque se tenía, que poner, sin más, lo que pasa, que siempre acusamos, si hemos, eh, abusado de algún alimento, a la hora de, suministrárselo, o de algún antibiótico, o de alguna vitamina, y siempre decimos, pues igual se ha puesto enfermo, por este motivo, pues no, señores, os voy a enseñar un poquito, los pájaros, y desde aquí, eh, le mando, mi último, adiós, que descansa en paz, señor, Alejandro Cuevas, al que tanto he apreciado, estos años, como gran juez, y buena persona, un abrazo, y descanse en paz, de mi tierra.